hola hola a todos mi nombre es edu y lo único que amo más que a comer es a mis gatas y por eso hoy les estoy trayendo a este lugar que se llama habana 5 rooftop o habana 5 rooftop un rooftop es por lo general un lugar donde se va a beber pero también se sirve por lo menos en la habana comida vamos a entrar porque ya saben que la comida es una de mis pasiones hoy es 14 de febrero y traje a mi tía conmigo así que vamos a probar muchas cosas es un lugar habana 5 rooftop bien alto tienen muchas escaleras para llegar es como un cuarto piso y una vez llegas arriba te encuentras con lo que yo pensé que era dos niveles pero resultó ser tres niveles si son tres niveles los que hay una vez arriba un nivel donde hay como unas seis mesas más o menos luego un segundo nivel donde hay la misma cantidad de mesas y un tercer nivel donde sólo hay un sofá y una mesita aquí estamos viendo el segundo nivel es todo esto que están viendo ahora y vamos a subir el tercer nivel para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo la vista es preciosa 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 y el menú va del mar en su mayoría hay mucho mucho del mar hay langosta hay camarones hay pulpo hay calamar hay mucho mucho del mar pero de todos modos el menú pueden consultarlo online así tienen una idea de los precios aquí ven es una vista genial se ve allí si ven la entrada del túnel la embajada de españa y el mar pero bueno vamos con la comida que es lo que nos importa aquí lo primero que tuvimos fueron las croquetas de pescado la verdad aunque la croqueta estaba muy muy jugosa en su interior y la parte de afuera estaba muy crujiente estaba muy bien hecha la verdad el sabor era un poco débil por lo que le vamos a dar a esto un 5 quizás un 6 vaya pero por el otro lado el tartar nos impresionó de gran manera el sabor a pescado la cantidad de cebollas que tenía y aún así el sabor de pescado era el que prevalecía fue muy buena calidad definitivamente de hecho en el corto le di un 7 pero ahora en el review largo me voy a aventurar y le voy a dar un 8 y voy a decir que este tartar es un algo que debes probar si vas a este lugar no lo dudes seguimos con los platos principales y por supuesto tuvimos que pedir la langosta hecha a baja temperatura la verdad la langosta estaba buena un punto de cocción para los más exigentes dirían que un poco demasiado pero para mí estuvo bien estuvo perfecto y además el sabor al grill o sea la parrilla que traía la langosta parecía como si lo hubiesen hecho en carbón estaba muy 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 rica y le daría un 7 un 7.5 a la langosta el otro principal que pedimos fue el pulpo glaseado y la verdad que el pulpo nos quedó a deber no estaba duro pero para los que han comido pulpo el pulpo tiene un sabor característico que en este plato la verdad no se notaba el glaseado tomaba todo el sabor y la verdad adentro podía haber cualquier cosa no lo hubiésemos sabido es como cuando comes una ropa vieja pero no sabes si es de cerdo o de vaca porque hay tanta salsa y tantos pimientos que prácticamente cubren el sabor pues fue algo así parecido por tanto le daremos un 5 también pedimos para llevar una paella o sea le llaman arroz meloso pero es claramente una paella lo que sin la paella ya ustedes saben sin el sartén grande y impresionante de hecho nos arrepentimos muchísimo de no pedir la paella para nosotros al final se la llevó mi madre porque era el caso de febrero y bueno fue el regalo del día del amor pero esta paella fue probablemente lo mejor de la tarde y le vamos a dar un 8 de hecho le vamos a dar un 8 porque lo merece totalmente y junto con el tartar son los dos platos que deberían probar si van a este lugar y entonces llegamos al área de los postres los postres el mousse cumplió el mousse cumplió es mousse de chocolate para los que nos guste el chocolate pues esto es el cielo pero normal nada que me haga salivar en las noches ni nada así por otro lado el cheesecake nos quedó a de ver mucho el sabor estaba muy muy débil la textura era correcta pero el sabor en general extrañamos mucho el queso la verdad en el plato así que bueno para nosotros el cheesecake fue lo más bajito de toda la cena la cuenta te la traen en este tipo de cajita los precios bueno que voy a decir de los precios los precios están un poco elevados el bar de este lugar es muy muy bueno es en el top está fácil en el top 10 ahora mismo de lugares para tomar en la habana pero la comida la verdad no sé habría que navegar por los platos correctos para verdaderamente disfrutarla no es comida mala no es comida mala para nada pero a la vez a la hora que comparas los restaurantes alrededor los precios y la calidad de la comida te das cuenta que hay mejores opciones alrededor este para comer para comer para tomar quizás sea uno de los mejores lugares ahora mismo en la habana bueno aquí mientras les dejo estas estos vídeos de los tal habana 5 porque además de un rusto obtiene un hostal con varias opciones pueden verificarlo están en el bien vi los precios son medios diría no están caros pero tampoco son muy baratos pero bueno comparando lo que ofrecen la verdad vale la pena y mientras y mientras vemos este lugar voy a voy a hablar desde la experiencia general del lugar del lugar bueno la atención verdaderamente fue muy buena diría que un 89 el bartender que trabaja y es súper afable la cocina es súper rápida no podemos quejarnos de ninguna de esas dos cosas y creemos que este bueno creo perdón creo que este lugar tiene muchísimo potencial y podría convertirse en uno de los lugares más solicitados de la habana y explotar en cualquier momento ya sabemos que hay muchos lugares que trabajan muy bien las redes sociales y que ninguno y que algunos no son tan buenos como fingen en las redes sociales pero este lugar sin lugar a dudas mucho mejor de lo que se ve en las redes sociales si hay lugares más baratos si hay lugares donde se come más rico pero el conjunto de este que ofrece este lugar no creo sea comparable a los que a los lugares que hay alrededor nada revísen ustedes está por mí está totalmente aprobado es un lugar que sin duda alguna volvería a ir y sin duda alguna tendría esa paella y ese tartar de nuevo sin dudarlo ni un segundo bueno nada esto fue todo espero lo hayan disfrutado y díganme en los comentarios qué les pareció qué les pareció